Hola que tal amigos, nos voy a complacer con la siguiente canción Se llama El color de tus ojos, para todos ustedes espero les guste Tienes ganas de verte otra vez, me quedo hasta por invitar Que sabe a mi muy difícil poder desahabar las tiempas El color de tus ojos, se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido, rojas mi respiración Que más quisiera que fuera el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto, y eso es todo en la veredad No sé cómo se ha hablado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, que viera, que lo hubiese a dormir sin parar Esto que siento, no se puede comparar Si ves que me soltojo, y si te burlas no me enojo Yo solo sé, que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que hoy se vuelve realidad? Me gustas tanto, y eso es todo en la veredad No sé cómo se ha hablado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, que viera, que lo hubiese a dormir sin parar Esto que siento, no se puede comparar Y si ves que me soltojo, y si te burlas no me enojo Solo sé, que de ti creeré en amor de ti No sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado No sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado